¡Oh, Karol! ¿Estás bien? Chicos o chicos, vengan aquí Al caer mi rodilla herí Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Boombadies te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí ¡Oh! 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 Chicos o chicos, no, no, no El tobogán mi dedo lastimó Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Chicos o chicos, vengan, vengan Me duele medio un golpe en la oreja Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Boombadies te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Tus amigos siempre están aquí Bienvenidos al consultorio del doctor ¿En qué podemos ayudarte hoy? Oh, venir a ver al doctor me pone muy nervioso Bueno, si te portas bien, podríamos darte un regalo al final de la consulta, ¿sí? Aquí voy Un buen raspón me hice aquí Fue cuando al árbol yo subí No le hice caso a mi papá Y no lo puedo remediar Oiga doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante, venga aquí Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor Deme algo, por favor Mi dedo gordo se lastimó Jugué en la nieve y me dolió Me estoy helando, qué dolor Una pastilla quiero hoy Oiga doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante, venga aquí Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor Deme algo, por favor En este brazo me hice un raspón Cuando en la granja jugaba hoy Las instrucciones ignoré Y con el piso me golpeé Y con el piso me golpeé Oiga doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante, venga aquí Hay cura para mí Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor Deme algo, por favor Doctor, doctor, la lección Hoy muy clara nos quedó Hay que cuidarnos Y ahora sí El premio para mí Hey chicos, ¿qué dicen Si vamos a una aventura hoy? Sí, en el parque O el zoológico Nathan, ¿puedes pedirle a tu mamá Que nos lleve? No lo sé chicos Parece muy ocupada hoy Vamos Nathan, queremos ir a jugar Está bien, lo intentaré Oye mamá Una aventura jugar No, no, no Con plastilina moldear No, no, no Unos dulces disfrutar No, no, no Anda mami Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no Oh chicos, mi mamá no nos dejará ir a ningún lado Oye, tal vez podría intentar preguntarle yo Quizás eso ayude Gran idea Buena suerte ¿Latar a saltarse? No, no, no Comer delicioso No, no, no Jugar a los bolos No, no, no Bajo el sol pasearse Dije no No, 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 no ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Déjenme intentar! No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto. ¡Aquí vamos! Podemos ir al cine. ¡No, no, no! Una bebida helada. ¡No, no, no! Una pijamada. ¡No, no, no! ¿Con Robert divertirme? ¡Dije no! ¿Un helado disfrutar? ¡No, no! ¿Afuera a fútbol jugar? ¡No! ¿Desvelarnos hasta tarde? ¡Claro que no! ¡Al menos salir al parque! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mami! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no! Bueno, supongo que eso es todo. No habrá aventura esta vez, chicos. ¡Aww! 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 Bueno, chicos, he terminado mis tareas. ¿Quién quiere un helado? ¡De verdad increíble! ¡Gracias, mamá! Bueno, chicos, ha sido una larga noche cuidando a los pequeños. Estos pequeños hermanitos son tan tiernos. Sí, pero ahora es tiempo de que ellos vayan a dormir. Ven aquí. Así está mejor. Muy bien. Vamos, lindos pequeños. Es hora de dormir. ¡Ya sé! Cantemos la canción de cuna que canta mi mamá para ayudarlos a descansar realmente bien. Buena idea. Duerman pequeños, duérmanse ya y sobre un árbol se mecerán y si se rompe se caerán, pero un amigo los salvará. ¡Ey! 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 Pequeños traviesos. Yo creo que lo hiciste bastante bien, ¿cierto? Por favor, duérmanse ya. Oigan, hay que intentar. Ya tienen sueño que acogedor. Su mami canta en el mecedor. Su mami canta en el mecedor. Se balancea delante y atrás. Y mientras dormimos la oímos cantar. ¡Ah! 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 ¡Eso deseamos! ¡Ah! Bien, pequeñita. Tienes que ir de nuevo a la cama. ¡Ah! Vamos a cantar para ti solo un poco más. Silencio, nena, en el cielo estás. En una nube volando vas. Los angelitos te cuidarán. Y mientras tú duermes te arrullarán. ¡Ah! 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 Muy bien, chicos. Una vez más. Hagamos que estos pequeños se duerman finalmente, ¿sí? ¡Ah! 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 Duerman pequeños, no teman más. No se preocupen, estamos aquí. Cierren sus ojos, duérmanse ya. Mis lindos pequeños, a descansar. ¡Ah! ¡Buenas noches, amigos! ¡Ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Mamá! ¿Qué les pasa a los gemelos? Bueno, Wendy. Me temo que ellos se sienten mal. Pobres pequeños. ¡Oh, no! ¿Están enfermos? Ajá. Así que nuestro trabajo es cuidarlos. Oh, no te preocupes. Estarán bien. Hay mojito en tu nariz. Hay mojito en tu nariz y rojo estás. Te notas muy cansado y débil también. Susi tiene mucha tos y picazón en sus lindos ojos. Y yo quiero ayudar. Y yo quiero ayudar. Cuando estés enfermo, yo voy a cuidarte bien. Cuando estés enfermo, yo lo haré. Cuando estés enfermo, voy a alimentarte bien. Cuando estés, te diré que todo está bien. Sucia, ardiendo está. Oh, ¿qué hacer? Una compresa fría. Te hará muy bien. Peter tiene dolor en la barriguita. Toma tu medicina y escúchanos cantar. Cuando estés enfermo, yo voy a cuidarte bien. Cuando estés enfermo, yo lo haré. Cuando estés enfermo, voy a alimentarte bien. Cuando estés, te diré que todo está bien. Enfermo estar es muy normal. Se siente mal. Y tu familia te cuidará. Y triste, tú no estarás. Oye, mamá, creo que los gemelos ya se sienten mejor. Tienes razón, Wendy. ¿Ves como un poco de amor puede hacer una gran diferencia cuando te sientes enfermo? Sí, es la mejor medicina. Cuando estés enfermo, yo voy a cuidarte bien. Cuando estés enfermo, yo lo haré. Cuando estés enfermo, voy a alimentarte bien. Cuando estés, te diré que todo está bien. Me encanta poder acariciar a los gatitos. Sí, los gatos pequeños son lo mejor. Hey, chicos, ¿dónde dejamos nuestros guantes? Sí. ¿Oh? ¡Creí que Nico los tenía! No, pensé que Mark los tenía. No, yo no. Oh, ¿cómo vamos a decirle esto a nuestros padres? Oh, oh. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. Ay, mamita, los guantes perdimos. No sabemos dónde están. Perdieron sus guantes, gatitos traviesos. Su pie no comerán. ¡Miau, miau, 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 no comeremos pie! ¡Miau, miau, 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 no comeremos pie! No comeremos, pero el pie es mi cena favorita. Oh, no. Espero que los encontremos antes de volver a casa. ¡Miren! ¡Los encontré! ¡Woohoo! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a saltar. Papá gatito, tenemos los guantes, no nos vas a castigar. Mis gatitos ya tienen sus guantes, su pie sí comerán. Miau, 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 comeremos pie. ¡Miau, miau, 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 comeremos pie! ¡Genial! Parece que el pie está de vuelta, chicos. ¡Woohoo! ¡Qué hambre! Tres gatitos tienen sus guantes, a mamá le encantará. Ay, mamita, tenemos los guantes, pero sucios están. ¡Qué desastre! ¡Y catitos traviesos los vinieron a aludar! Miau, 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 nos ensuciamos ya. Miau, 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 nos ensuciamos ya. ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? ¡Mmm! ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Siganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie. Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya. ¡Lavaron sus guantes! ¡Gatitos tan buenos! ¡Su pie sí comerán! Miau, 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 comeremos pie. Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie. Mira, mamita, las manos lavamos y secas están ya. Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pie. Miau, 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 vayamos por el pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pump Buddies! ¡Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas! ¡Eso es correcto, chicos! Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... ¡Nuestra favorita! ¡Fruta! ¡Hey, miren! ¡Plátano soy yo! Soy amarillo y rico, sí. ¡Les fascinó a los monitos! ¡Su favorita soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡De frutas te contaré lo que sé! ¡Frutas! 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 ¡Para ti muy bueno es conocer! ¡Delicioso! ¡Frutas! 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 ¡Ay, rica! ¡Es! ¡Oh sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Hola! Soy Aguacate. ¡Un vegetal! ¡Muchos creen que soy! ¡Soy fruta como las otras! ¡Y una semilla tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy una piña! Muy tropical siempre he sido yo Puntiagudo es mi peinado Y me comen en trozos De frutas te contaré lo que sé Para ti muy bueno es conocer Una favorita hay, rica es Oh sí, una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Oye, ¿qué pasa contigo Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela se la pasan burlándose de mí Y me llaman Hunty Donty Tú sabes, como cuando me caigo jugando un partido de fútbol No te preocupes Nathan, cuando caigas te ayudaremos Para eso son los amigos Estamos para apoyarte, amigo Veamos, ¿qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey Pudieron a Hunty Donty de hacer Pobre Nathan, ¿seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción sea mucho más agradable para ti Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez Cielos, gracias Carol Eso fue muy dulce Somos tus amigos Siempre te ayudaremos Eso es No escuches a los niños de la escuela Te amamos por lo que realmente eres Y por lo que para nosotros significa Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Niñas y niños fueron a él Y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor Gracias chicos Cantemos todos juntos Y no olvides que siempre seremos tus amigos Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya no cayó Más cuidadoso siempre fue él Y nunca más volvió a caer Gracias chicos Hunty Donty sentado está Hunty Donty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron Y nunca más volvió a caer Bueno mis amados gemelos Es hora de la siesta ¿Les canto una canción de cuna? ¡Sí! ¡Ups! Lo siento Un día Cuando sea más grande Quiero ser mamá también Y tener mi propio bebé para cantarle Yo también Bien Por ahora Pueden ayudarme Y practicar el ser mamás Quizás si cantamos para dormir a los gemelos Nos ayudaremos a tener dulces sueños Guarden silencio por favor Mami va a comprarles un ruiseñor Si el ruiseñor no puede cantar Un diamante les voy a comprar Si con el diamante no se duermen ya Con un lindo espejo los voy a arrullar ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Mira! Parece que están a punto de dormir ¡Sí! ¿Podemos cantarles ahora nosotras? ¡Por supuesto! Guarden silencio ya por favor Mami va a comprarles un ruiseñor Si el ruiseñor no puede cantar Un diamante les va a comprar Si con el diamante no se duermen ya Con un lindo espejo los arrullará Mami va a comprarles un colibrí Guarden silencio y escuchenme a mí Mami va a comprarles un colibrí Si ese colibrí no puede volar, mami las estrellas les mostrará Si las estrellas de pronto se van, al parque de los sueños los llevará Pequeños niños no hablen más, mami un oso lindo les dará Si el oso los hace sentir genial, con los ratoncitos podrán bailar Y si los ratones a casa se van, mami con cariños los consolará Calma pequeño, siéntense ahí, mami tocará algo con el violín Y si el violín no ayuda más, mami la galaxia les mostrará Y si la galaxia brilla con fulgor, podrán observarla con amor Calma pequeños, duerman bien, en mis brazos los enrollaré Miren las ovejas con atención, mientras yo canto esta canción Cuando despierten aquí estaré, no tengan miedo mis bebés Buenas noches pequeños, pequeños bebés El parque de helado por fin está abierto Entremos y divirtámonos El helado es mi postre favorito en todo el mundo Me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar Averigüemoslo Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío chocolate es Puesto en un cono lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol es la mejor opción El chocolate me encanta a mí Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío de galleta es Mientras más lento comas más te va a durar Es rico, cremoso, el más delicioso Por eso lo elijo sin dudar ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío de menta y chispas Elegí Un cohete de sabores Me sacará de aquí Crujiente y dulce Especial para mí Disfruto con amigos Y me hace feliz ¡Ja, ja, 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 ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal, pero no sabe mal Vainilla, siempre voy a elegir ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado, ¡sí! El mío de fresa elegí Es rosa y muy lindo, hay mucha magia aquí Lo puedes probar y te hará volar Tiene un sabor fenomenal Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado, ¡sí! ¡Chicos! ¡Creo que comí mucho! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Aléjese, señora araña! ¡Wow! ¿Qué pasa, Carol? Las arañas son tan aterradoras No, no lo son, no pueden hacerte daño, son pequeñas y tú mucho más grande ¡Pero son tan espeluznantes! ¡No! Son amigables y siempre se levantan cuando caen ¡Mira esto! Witsi, 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 Witsi araña por el tubo trepó Witsi, 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 W Witsi Witsi Araña, Witsi Witsi Escala, Witsi Witsi Escala Supongo que es un poco linda Seguro que sí, y ella siempre sigue escalando Witsi Witsi Araña por el árbol trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Witsi Witsi Araña, Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Escala, Witsi Witsi Escala Witsi Witsi Araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Witsi Witsi Araña, Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Escala, Witsi Witsi Escala Tienes razón Nico, las arañas son geniales Así es, y Witsi es mi amiga favorita de ocho patas ¡Adiós, mami! Me pregunto con quién podría encontrarme al caminar ¡Oh! Espero ver a los Bumpuris en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar, caminar, caminar Un amigo quiero ver ¡Mira! Es Nico ¡Hola! Una palmada y pisotón Pisotón, pisotón Una palmada y pisotón ¡Hola, hola! ¡Oh! Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar ¡Hola, hola! ¡Oh! Por la calle Caminar, caminar, caminar Un gran amigo quiero ver ¡Mira! Es Nathan ¡Hola! Saltar muy alto y caer Y caer Y caer Saltar muy alto y caer ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Hola, Nathan! ¡Qué sorpresa tan encantadora! Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? ¡Llegamos adelante y averigüemos! Riga, chiqui, voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Riga, chiqui, voy a saltar ¡Hola, hola! ¡Uh! En la calle caminar Caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Carol ¡Yoohoo! Nuestros brazos ondular Ondular, ondular Nuestros brazos ondular ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Mmm! Me da mucho gusto verte, Carol ¡Oh! Yo también me alegro de verlos, chicos Oigan, ahora somos cuatro de los cinco amigos ¡Ja, ja, ja! Espero que encontremos al que falta ¡Ja, ja! Un abrazo te daré Te daré, te daré Un abrazo te daré ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora estamos los cinco bumbúes juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sigamos adelante y veamos qué otras aventuras están por venir ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo ¡Sí! El mundo es todo nuestro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Riga, chic, chic y a caminar Caminar, caminar Riga, chic, chic y a caminar ¡Ya nos vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Oigan, amigos ¡Vayamos a la piscina ya! ¡Sí! ¡Sí! Mmm... ¿Cuál es el problema, Nathan? Bueno, es solo que en realidad no sé nadar No te preocupes, te podemos enseñar ¡Sí! ¡Vamos! Si quieres aprender a nadar muy bien Practicando mucho lo podrás hacer Escucha las reglas con atención Estás en la escuela de natación ¡Oh! ¡Jugar nadando bajo el rayo del sol! ¡Jugar nadando es de lo mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No puedo esperar para poder nadar como ustedes! ¡Sí! ¡Wow! ¡Espera, Nathan! ¡Primero tienes que asegurarte de estar a salvo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu chaleco salva vidas, hazte a usar Él te ayudará a flotar No importa si estás en la orilla o el centro de la piscina Te mantendrás seguro aprendiendo a nadar ¡Jugar nadando bajo el rayo del sol! ¡Jugar nadando es de lo mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¿Qué sigue? Ahora necesitas mover los brazos ¡Nadarás de inmediato! ¡Ja, ja, ja, ja! Mueve tus brazos como si fueras a volar Imagina que muy alto quieres llegar De pronto te verás como un gran nadador Mientras cantamos esta canción ¡Ja, ja, 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 ja! Bajo el rayo del sol ¡Jugar nadando es de lo mejor! ¡Sí! Ahora como un pez puedo nadar Ya solo una cosa puedo desear Que esto nunca termine, por favor Nadar con los amigos es lo mejor ¡Ja, ja, 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 ja...! Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Es de lo mejor ¡Sí! ¡Sí! Buen día, amigos. Oh, seguro pasaron una buena noche. Sí, fue una increíble pijamada. Oigan, ¿qué hora es? Oh, oh, las 8.30 y... ¡Las clases comienzan a las 9! Cielos, será mejor prepararnos. ¡Rápido! Oh, ya sé. Cantemos Sigue al líder para que estemos listos muy pronto. ¡Buena idea! Mírame y copia lo que haga. Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. Así hacemos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama. Así hacemos nuestra cama temprano en la mañana. ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? Mmm, oh, oh, ya sé. Es hora de lavarnos para estar lindos y limpios. ¡Síganme! Así lavamos nuestra cama, nuestra cama, nuestra cama, así lavamos nuestra cara, nuestra cara, temprano en la mañana. ¡Oigan! ¡Mírenme! Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes, así lavamos nuestros dientes, temprano en la mañana. Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes, así lavamos nuestros dientes, temprano en la mañana. ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Esos dientes lucen blancos como perlas! ¡Grandioso! Pero hay que apresurarnos para tomar el autobús de la escuela. ¡Así es! ¡Ahora síganme! ¡Vamos! ¡Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello, el cabello, así peinamos el cabello, temprano en la mañana. ¡Oigan! ¡Véanme! Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos, así nos atamos los zapatos, temprano en la mañana. Así nos atamos los zapatos, los zapatos, los zapatos, así nos atamos los zapatos, temprano en la mañana. ¡Oh! ¡El autobús! ¡Vámonos, amigos! ¡No olviden su desayuno! Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela, así es como vamos a la escuela, temprano en la mañana. Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela, así es como vamos a la escuela, temprano en la mañana. ¡Chicos! ¡El receso terminó! Jugar afuera fue muy divertido hoy Esperen un poco, antes de volver a clase Es muy importante que laven sus manos ¿Pero por qué? Déjame decirte Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Cuando afuera estás, sé que no los ves Más no hay que olvidar, germen es por doquier En cualquier lugar, ellos pueden estar Por eso hay que lavar, las manos al entrar Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si del piso la basura al levantar Algo te ensució, tus manos al lavar En el baño las manos hay que lavar Y no hay que olvidar, esta canción cantar Lava, lava ya, toma suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Adiós maestra, muchas gracias Nos vemos Recuerden, laven bien sus manos Chicos, la cena estará lista pronto No olviden lavar sus manos Si a la escuela vas, te tienes que proteger No tienes que olvidar, germen es por doquier Te puedes enfermar, si no te cuidas bien Ellos pequeños son y no los puedes ver Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga Si al perro tú acariciaste ya Tus manos al lavar, pues gérmenes ya hay Después de pintar y antes de cenar No debes olvidar tus manos al lavar Lava, lava ya, no más suciedad Las manos hay que lavar, limpios hay que estar Jabón, agua, burbujas, enjuaga Jabón, agua, burbujas, enjuaga La comida está lista Genial, muero de hambre Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias